este es el serrán espero que estén muy muy bien pero será vamos a estrenar los cosméticos que me regalaron mis princes de cumpleaños y el título de este vídeo se va a llamar mis hijas me maquillan si comenzamos miren ya estamos en la tasa que ya me pusieron la base del maquillaje y ya me pusieron un poco de esto que hace lo que yo con el delineador y sombritas por acá pero falta también más sombras porque yo me dice rengas le voy a platicar mi historia yo creo que era niña yo nunca me maquillé sí me se me acostó yo yo tenía 15 años 16 años 17 años no me llamaba la atención maquillarme el pelo cabello de colores se acuerda que le dije que de chiquilla me pintaba el pelo era lo que yo hacía me divertía mucho en eso pero no en la cara porque no sé no me llamaba la atención se me hacía no sé se me hacía todo todo maquillada pero no quería maquillarme la cara porque yo sé cómo es posible que se me hace muy bonita y bella de la cara para que me maquillaje el maquillaje se ve bien amigo y ya hasta de grandota le digo ya destacada hasta que tuve los hijos no sé no me gustan ahora los años que pasan todos los labios no sé no me gustan todo mundo que por qué tengo la cara así tan así solta sin grano sin nada y es por eso porque yo nunca me maquillaba hasta 2 o 6 o 4 Y aún así, yo por si no veo bien, ya ves, estoy usando las lupas, pues por eso no me nací y me quedé con el limpiador y eso, porque no veo muy bien, y eso no se llama. Así es, y va a empezar y terminé a ponerme eso de la... ¿cómo se llama eso? La cejita. La cejita, cuando le hice maquillaje que me arregló en otra lista. ¿Aquí? Sí, ya sé. Ya que le dije que se me iba a comprarlo, ya está. Es lo que estoy viendo mi hijo con eso, no sé. Le cepillo primero el pelaje y ahora está rellenando. porque yo no me saco ni la ceja, yo compro las plastillas ni se las enseñe en otro video para delinearme la ceja porque no me estoy delineando me estoy aprendiendo, le doy un poco a poquito y voy a hacer una chimarela entre todos los libros no, no uso esto, los celulares, eso que me encanta tiene un delineador, por eso yo soy una mujer y el delineador no son no, ya lo ves, ya lo uso más ya no, es lo que les digo, es lo que a mi me gusta, ya se pinta de todos los delineadores verdad? pero sí, te da siempre y me estoy muy bien y luego me dicen que como le hago para verme tan joven pues y luego le dicen que parecen mis hermanas, pero es por decir tiempo, porque como les digo, porque no me maquillé hasta ya ahora de grande ya, le voy a contar pasando como de las 30 y empecé a maquillar y no, como les digo, nomás en ocasiones especiales porque yo no creo que es diario p*** ay yo vi un pediste, le pensé ya viene navidad, no차 mala yo el domingo de nuestra buena que le pude a santa pero cuando alguien quede, tuvimos un minuto yo ¿y qué va a hacer el navegando? así como habíamos mientras aquí me... ¿sí ves la diferencia? no no, sí se ve no, sí y mi celular está como diciendo es que yo no veo siluete todo el revo con el lente y sabéis saber que todavía no se le hace contacto sí, no se sabe sí, no se sabe no, sí, no se sabe ¡oh! ¿cómo ves? ¿cómo voy quedando? sí, no se ve la diferencia sí, ¿cómo se ve la diferencia? a ver, mírame yo sí la veo A mi no me pagan ni un quinto ni un centavo por promocionales esta cosa que se llama Es un kit para eliminar cejas, con ocho piezas dice, usted sabra si lo compro o no es chirimoya Ahí está, mire, le interesa, ya vio que si funciona, mire, sin necesidad de sacar la ceja y ni nada Esa que usó la base del maquillaje es de la Mary Kay, a algunos les hace daño, a mi antes me hace daño y después ya no El maquillaje de Mary Kay es bueno, la base del maquillaje y el maquillaje es el natural, el beige Ese es el color, el tono que yo uso, no sé usted su tono, pero ahí sale bueno, todo lo demás de ahí no me gusta Nada más eso, la base del maquillaje y el maquillaje, el maquillaje es así, pero de la cara nomás Quedar que no maquillaje tuje para ojos y que para esto y para otro, no, no compro nada de eso, no sé esas cosas Es lo que me aplicó primero antes de alinearme los ojos, ya después esto Y las obras ahorita me voy a poner y el lipstick y ya Es el maquillaje sencillo, Mary Kay es así como yo, me maquillo Seguimos La maquillista, la maquillaje no es profesional, Mary Kay Primero vamos a utilizar esta paleta de maquillaje para los ojos Ya sé que sirve como blush, pero como los brillos están muy bonitos, están perfectos para esta época Pues si dice Misa, yo si no estoy de breve sinistra ¿Ya los ojos? Yo tengo paleta de los ojos Hay que exponer el estrellito Pero es que este está bonito Oh Escucha, escucha, escucha que se son lejos Por el son del cascabel y el alegre caminar, el trineo se metió en el monte sin parar. El caballo tromentó y el trineo se tumbó y el papá del cascabel allá lejos resonó. Ahora vamos a utilizar este contorno que es de Maybelline, cuenta con tres colores para bronzer, mejillas e iluminador. Perfecto, viene con esta brochita, pero como no me gusta, voy a utilizar esta otra que funciona perfectamente bien. A ver, al cine para la entrada, no se va. No se crea, se puede hacer cómodo. Primero tienes que hacer la boca como de pescado. No me aguanto, no aguanto. Hasta Barbie se anda asomando aquí. Tienen que hacer una ligera franja, tampoco se echen mucho porque se van a hacer a ver prietas. A ver si es mi Barbie, que lo hace a mi mamá. Ahora sonríe, hace esto. Ahora aplicaremos el blush, nada más poquito, si no van a aparecer tomates. El iluminador. Este se pone en la parte de aquí arriba, porque si lo ponen abajo se ve como demacrada la persona. Y no quieren ver eso, eh. Tienen que verse bonitas. Listo. Como me quedan nombres a ganas, como me quedan nombres a ganas, como me quedan nombres a ganas. El Barbie quiere andar a cada vez que le digan a mi papito a ver qué mandan haciendo la Barbie. ¿Quiere venir ahí? No me deja, mi mamá me persigue, me persigue para todos lados. Esa es la nariz, afila la nariz. No, 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 no. Tiene la nariz bien pintada. Uah, sí, como. Tengo mi papil griego, a mí se rada, ¿qué piensa? jajaja jajaja ya se me hizo la reza lo que estoy haciendo ahora es sellar el maquillaje con un polvo compacto y que ustedes tengan en casa funcionar bien y nada mas aplico poco porque no se necesita mucho me falta el labios este labial lo acabo de comprar es un metálico mate pero es cremoso no se queda seco asi y el color esta bonito tambien es de temporada y el color esta porque no hay mas que no hay mas que no hay mas que no hay mas que no hay mas Listo ¿Lo voy a decir? ¿Cómo queda? Miren que rápido es Un maquillaje sencillo Y también el gorro para que vean ¿Cómo se ve? Y rápido ve Y esto no lo puedo hacer yo No, me sí que me maquillan La verdad, híjole Bueno, me cerré con este video Espero que les haya gustado Díganme ustedes cómo se maquilla Si se maquilla solo, también la maquillan como a mí A mi edad, a nuestra edad Cuídense mucho, Dios me lo bendice Nos vemos en el próximo video Dile bye Bye ¡Woo!